Está planteado hasta el día 27 inclusive, digamos, es una promoción que nosotros la venimos desarrollando desde que yo tengo uso de memoria, es una promoción arraigada en la mutual, siempre han sido 5 cuotas y bueno, en este caso le toca a las fiestas de Navidad, donde no hemos puesto restricciones en los comercios, donde se puede usar tarjeta en 5 cuotas, solamente lo que es expendio de combustible, que como siempre, digamos, no reviste relevancia para la promoción puntualmente, pero sí el resto de los rubros, todos los rubros que hay en los comercios adheridos entran dentro de la promoción. ¿Y para celebrar que en épocas con procesos inflacionarios del 5, 6 o 7% haya cuotas fijas a pagar en 5 meses un producto? Bueno, sí, 5 cuotas sin interés, porque una cosa es una cuota fija y otra cosa es una cuota sin intereses. 5 cuotas sin intereses es un esfuerzo muy grande en una economía donde, bueno, hace poco dio el 4 o 9 de inflación, pero veníamos en un 6,5 o 7, y bueno, son 5 meses que uno tiene que administrar ese 7% de incremento del costo del dinero. Lo interesante es que ya lo hemos hecho en varias promociones atrás, hemos desarrollado un sistema de aumento automático de límite de tarjeta para reflejar justamente la pérdida de poder adquisitivo por inflación. O sea, en su momento, años atrás, cuando la Mutual tenía un parque de tarjetas que uno lo podía manejar de manera manual, por teléfono, como todas las veces que uno arranca, se podía ir administrando los límites de manera individual. Hoy ya con el parque de tarjetas que tenemos, con la cantidad de socios, con la cantidad de usuarios, con la cantidad de adicionales de tarjeta, el 1 a 1, la atención 1 a 1 ya se hace imposible desde el punto de vista del tiempo físico humano, entonces venimos en todas las promociones haciendo un aumento automático que refleje el aumento de los precios y por ahí un plus más adicional para quien tiene la tarjeta no pierda capacidad de compra y tampoco tenga que venir a molestarse acá a la Mutual a traer algún papel o a pedir personalmente, che, me quedó chico en límite. O sea que en ese proceso lo hemos automatizado, por supuesto, esos procesos entran en tarjetas que están en uso, que se usan normalmente, después hay distintos modelos de parámetro en función del uso y del pago de la tarjeta. Pero bueno, en principio estamos queriendo acompañar este proceso inflacionario o en realidad proceso de aumento de precios, para decirlo de manera correcta, y que el usuario de la tarjeta no vea deteriorado su capacidad de poder comprar cosas. ¿Cuál es el monto máximo que se puede pagar o que se puede abonar en estas 5 cuotas? Establecimos un monto máximo de 70.000, lo venimos incrementando en todas las promociones, en este caso estamos en 70.000 y bueno, es importante aclarar que los 70.000 son un límite por tarjeta titular, o sea, incluye el titular y todos los adicionales, y también ese límite es por todo el plazo de la promoción. O sea, yo no puedo hacer 5 compras de 50.000. La promo engloba un límite global de 70.000 pesos. ¿En cuánto se incrementan los usuarios o en cuánto se incrementan los resúmenes con estas 5 cuotas? En promedio es 2.5 o 3 veces el volumen de consumos. Digamos, en estas épocas la cantidad de consumo aumenta considerablemente, más aún fin de año donde hay dos fiestas, Navidad y Año Nuevo, donde el gasto... Porque una cosa es el Día del Niño, Día del Padre, donde un perfume, una máquina a afeitar, pero Navidad y Año Nuevo genera un esfuerzo económico muy grande para tener todas las familias juntas en la mesa. Gracias por ver el video.